Pues vamos a continuar y vamos a continuar amigos con esta noticia que dice que el gobierno dio 12 millones a dedo para dos cursos con 10 profesores de Barrabés, el socio de Begoña Gómez. María, 10 millones a dedo, es que estamos hablando de cantidad, no estamos hablando de 10 euros ni de 20, sino de 10 millones. Eso consta además en la denuncia inicial de Manos Limpias que empezó precisamente con estas adjudicaciones y que van señalando efectivamente cómo las sueltes de Barrabés acceden a estos fondos públicos y ahí empieza la denuncia de Manos Limpias. Es decir, por eso se está hablando de presunto tráfico de influencias y corrupción. ¿Qué tiene que demostrar Barrabés? Pues cómo llegan esas adjudicaciones. Y además estamos pendientes también de su declaración porque es muy importante. Vamos a recordar un otro también muy interesante y es que el software de Begoña Gómez es de un máster, no es de la cátedra, pero sí que es del máster Fundaising, porque hay un máster que se llama así, hay dos másteres en concreto, y está en un portal para acceder a esta herramienta, que está en Estados Unidos. Eso lo destapamos en el cierre digital y es una de las grandes claves de este caso. ¿Por qué la Universidad Complutense permitiría que un máster bajo esa cátedra esté alojado en un servidor americano y ni siquiera esté en España o bajo la normativa europea? Esto también es algo que, ya que a Begoña le gusta escribir cartas, porque no contesta esto. Nosotros desde el cierre digital preguntamos a esta cátedra y al máster por qué estaban pasando este tipo de cosas, todavía no nos han contestado.